Cuéntame un poco cómo ha sido para ti interpretar y poder participar también de esta superproducción. Ha sido una tremenda experiencia Pancho, la verdad es que desde un inicio en los ensayos ya caché que no iba a ser muy fácil. Había que trabajar mucho, que requería mucho ensayo. Es algo que me ha costado. ¿Pero qué tiene de ti el personaje? ¿Hay algo de ladronzuelo? ¿Hay algo de Aladino en tu vida? Sí, absolutamente. Yo creo que Aladino y es lo que estamos haciendo también es un personaje que va a lo que realmente importa en la vida, que es el amor. Entonces es un personaje muy romántico que está en contra de las imposiciones sociales. Hoy día, digámoslo, estamos en Miami y estás acá por una emisión específica que es grabar el tema central de Aladino en el musical. ¿Qué tal tu experiencia acá en Miami? Muy entretenido, nos hemos pasado muy bien dentro de lo que hemos logrado ver porque hemos estado trabajando todos los días full en un estudio espectacular también con la Denise que es muy talentosa. Oye, ¿puedes preguntar algo? ¿Hay besos? ¿Aladino besa o no besa? Besa, obvio que besa. ¿Es besador? Es besador. Roba besos o no? Roba sus besitos por ahí. Es un galán. Es un galán de todas maneras y es taquillero, ¿cachai? Tiene onda y sus amigos tienen onda y la llevan, ¿cachai? Yo quiero dejar a todo el mundo invitado a que vayan a disfrutar de un espectáculo que se está gestando con un amor, con un cariño como el que corresponde. Así que vayan a disfrutar, a vivir la magia, a los niños, a sorprenderse y a los adultos a volver a la infancia que es muy importante. Se necesita, ¿no? Sí. Muy bien. Un, dos, tres. Si tú pudieras cumplir un deseo, ¿a quién se lo cumplirías? Yo le cumpliría los deseos a los más necesitados, a todos aquellos que les falta un poquito, que ese poquito, que todo ese gran deseo se reparta de un poquito a todos los que necesitan ese poquito, para poder dar el paso, para poder vivir tranquilos.